Las 20 familias damnificadas de la colonia Manuel Paredes, segunda sección, que fueron desalojadas de sus viviendas por un deslave en la calle Palmeras, han acampado sobre una vialidad cercana a la zona del deslizamiento. ¿Tienen algún tiempo definido para quedarse aquí? Pues hasta que nos den una solución, porque el gobierno nomás viene y que, ¿en qué podemos ayudar? No, pues una reubicación o algo, no. Ellos, lo único que podemos darles ahorita son despensas o un albergue, pero pues es grande la familia. Se especula que el deslave ocurrido fue a causa de una fuga de agua por parte de las CES. Que estamos todos desubicados, no sentimos el apoyo, ¿verdad? Porque si realmente somos seres y sabemos lo que está pasando y los especialistas que han venido y ven y checan lo que es, saben que no es de la naturaleza, como lo dijo Protección Civil, no es movimientos de cerro, no es eso. Fue una fuga de agua que tenían las CES arriba, ¿sí? Y como nos preguntan que por qué no lo reportamos, ¿cómo lo íbamos a reportar nosotros si nosotros estamos acá abajo? Y la fuga estaba en la parte de arriba del cerro, ¿verdad? Sí, pues aquí pueden ver cómo están las familias. Algunas están todas amontonadas porque son familias más grandes, que son las que están en las casitas de campaña más grandes. Las que son dos de familia, pues ahí, y algunas son hasta dos o tres familias que están en una casita de campaña. Y todos los que son los hombres, pues afuera, toda la noche ahí no la pasamos. Protección Civil y funcionarios de la CES se presentaron en el lugar para realizar un recorrido en el Cañón Palmeras y reiterar la atención que siempre se ha dado a las familias que viven en un área de alto riesgo por ser considerada una zona de deslado. Nos vamos a estar aquí hasta que nos resuelvan el problema. No nos vamos a mover, no nos vamos a mover de aquí. Para Frontera.info con imágenes de Jael Norsagaray.